Hoy en Alerta Roja. Yo le dijera que por qué maltrató a su mujer y por qué la mató, sabiendo que era la madre de sus hijos. Germán Cáceres, después de su captura en Colombia, es trasladado de Quito a La Roca, la cárcel de máxima seguridad. Eso se los trago, vamos. Habemos personas que no tenemos cerebro, vamos para hoy y no para mañana. Hola, ¿qué tal? Les saluda José Delgado. Bienvenidos a Alerta Roja. En breve, un informe completo de lo ocurrido en Guayaquil, luego de la captura del exoficial de policía Germán Cáceres, quien fue ubicado en Colombia y deportado al Ecuador por encontrarse en ese país en forma irregular. Hola Mónica, buenas noches. ¿Qué tal José? Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a Alerta Roja. Como es ampliamente conocido, Cáceres es el principal sospechoso de haber acabado con la vida de su esposa, la abogada María Belén Bernal. Su llegada a Quito y posteriormente a Guayaquil fue motivo de amplios operativos en los aeropuertos. Cáceres fue destinado a permanecer en la cárcel La Roca de Guayaquil, considerada la prisión de máxima seguridad del país. En breve les estaremos ampliando toda la información. Ya empezamos con un ataque armado ocurrido en el sur de Guayaquil, en la ciudad de La Valdivia. De uno de los callejones salieron varios sujetos armados y dispararon a quemarropa. Cinco personas fueron alcanza. El hecho se suscitó cerca de la Fiscalía de La Valdivia. Se presume que el sicario tenía como objetivo a una persona, pero terminaron baleando a cinco. El atentado ha traído todo tipo de reacciones. Amigos de Alerta Roja, nos encontramos aquí en La Valdivia. Estamos en la Fiscalía de La Valdivia. Aquí se investiga un hecho que se dio en las últimas horas acerca de una balacera en el cual varias personas resultaron heridas. Y fue precisamente en un callejón de aquí de La Valdivia donde se produjo esta situación. Ya la delincuencia está demasiado, se ha cogido cuerpo, por lo que las leyes tienen que ser reformadas. Si no hay reformación en las leyes, no vamos a cambiar nada a la sociedad, así como el señor Bukele. Pero tiene que haber la reforma al código. Si no, los señores jueces no pueden dictaminar a un delincuente con la pena máxima. Lo lamentable de todo esto es que salen perjudicados los niños, los adolescentes que no tienen nada que ver y que son tan inocentes. Salen a comprar, los perjudican con un balazo que se dispara o se distorsiona por ahí. O cualquier persona inocente también como un adulto. Ellos no miden consecuencias, no están viendo que la vida es de uno, la vida se la puede quitar es Dios, no el ser humano. Pero aquí el ser humano es el que nos está quitando la vida, como que no tiene familia, como que está golpeado por la misma sociedad. Porque hay que ver que también él debe tomar un tratamiento psicológico porque está afectado por esta misma sociedad. ¿Está enfermo este tipo que dispara? Claro, tiene que estar enfermo a sangre fría para que mate, para que quite la vida a alguien. Tiene que estar desdolido, enaldecido por la sociedad, que tampoco el gobierno se preocupa ni prepara tampoco a estas personas. La reforma debe darse desde la asamblea. Yo no sé los señores asambleístas qué es lo que están queriendo. Más se preocupan en sus discusiones, en mujeres como de tercer patio y no arreglar nada. No arreglar nada, no han reformado nada, no trabajan. Están sentados nomás de adorno y cogiendo la plata a millones. Como profesionales de derechos también se sienten, digamos así, en riesgo, se sienten preocupadas por la situación que vive el país y por el trabajo delicado que muchas veces hacen. El trabajo en riesgo que ponen a los señores jueces, el trabajo en riesgo y no hay ninguna seguridad. Nadie está seguro ahorita. Los UPC están cerrados. La policía usted no la ve que pasa cada rato. No se puede salir de la casa, tenemos que estar encarcelados. No tenemos una vida libre ni una vida digna, no tenemos valor. La vida ahorita no hay valor para nosotros. Aquí estoy a la zozobra. Ese negocio fue robado. Asaltaron el tuti, asaltan el comedor. No puedo comer bien la presa. ¿Qué seguridad me habla? Tengo que estar como a 4, como a 11. No hay seguridad. No se sabe de dónde sale la bala. No se sabe de dónde sale la bala ni quién te la va a tirar. Ni quién te la va a tirar. A veces puede ser con alguien de al lado que uno ni conoce. Al lado que puede ser que sea coche bomba y ahí te cogen y te dan el disparo por andar con esa persona sin saber. Sin ser chicha ni limonada. Sin ser ni chicha ni limonada. Aquí estamos bajo la mano de Dios y siempre haciendo cosas mejores por la ciudadanía, ya que también los señores jueces necesitan la protección y la máxima protección para ellos. La balancera que ustedes están viendo en pantalla se originó aquí en el sector de Valdivia, en el bloque 1 de acá de los edificios, que son multifamiliares. El hecho ha dejado alarmado y no solamente alarmado, sino hay víctimas mortales, también hay personas heridas. Todo esto ocurrió en horas de la noche. El pasado fin de semana las personas que estaban reunidas salieron en precipitada carrera, estaban alistándose a celebrar lo que es el fin de año y esta situación ha traído consecuencias lamentables aquí en el bloque 1 de este sector de la Valdivia. Mi señora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Qué pena, no le cojas el rostro a la señora, solamente por seguridad. Madrecita linda, qué preocupación. La verdad que sí, con mucho temor, pero no sé, la verdad que no sé qué, ya qué es lo que se puede hacer. ¿Ese día que usted escucha la bala, qué hizo en ese momento? ¿Pensó que era petardos, tal vez? La verdad que yo no sé, no sé, yo vivo para allá. Con decirle que yo ni había sabido esto. ¿Cuándo se enteró? Por las noticias. No, esto es terrible, esto está, pero demasiado, la delincuencia, los motorizados, los sicariatos, eso y la... Y esto por todo esto de ser es por droga, qué sé yo. ¿Aquí en la Valdivia tiene personas amigas también usted en esto? Bueno, por acá y no. Yo vivo para allá. Entonces doy un cruce para salir a la 25 de julio. Un poco de temor. Eso sí da miedito, da miedito. Este es el sitio, este es un callejón, como ustedes ven, largo. La gente tuvo que salir corriendo, como se puede ver en las imágenes, pues las personas salen despavoridas. Se habla, versiones según de la policía, versiones policiales aseguran que este hecho se dio por un ajuste de cuentas y también por peleas de territorio. Eso es lo que la policía tiene como antecedente, dice, que muchas personas que no tenían que ver con el asunto, pues también resultaron heridas. Hay otros que perdieron la vida. Este es un sector considerado de alto riesgo por las autoridades, por las personas que viven aquí, que ya a pasadas determinadas horas no están saliendo desde el incidente en el cual varias personas perdieron la vida. Esta es una situación que se viene dando la policía, los agentes encargados de investigar lo que ha sucedido. Vienen como datos preliminares que esto es un asunto, un ajuste de cuentas, como normalmente ellos están señalando. Las balas que escucharon los moradores lo obligó a meterse a sus respectivos departamentos y desde allí muchos no han querido hablar del tema por temor a comprometerse en este tipo de hechos que han dejado como saldo varias personas muertas y también varias personas heridas. La denuncia ha sido colocada ya en la fiscalía por uno de los familiares de los afectados. La policía está investigando a los posibles autores de este nuevo ataque al estilo sicariato aquí en el sur de la ciudad. Realmente ahí unos vecinos habían cogido por jugar cartas, ponían su mesita, ponían a jugar cartas y ya se reunían dos, tres, después cuatro, cinco y así fue aumentando el número hasta que ya era un grupo más o menos y a veces venían personas que no sabíamos de dónde aparecían. Igual yo vivo en ese bloque y aparecían ahí. Entonces un momento escuchamos un estruendo y hay una cámara, creo que aquí hay unas cámaras aquí que se ven cómo ellos entran, los que entraron, los sicarios entran y empiezan a disparar y ahí hubieron daños colaterales porque murieron los que no tenían que morir algunos. Inclusive una persona murió no por disparos sino por ataques al corazón. Le dio un susto. Un susto, exactamente, exactamente. En ese poste, en ese poste que lo vemos ahí al final, en la pared, en ese poste, ahí se ve sangre todavía. Ahí está el charco de sangre de las víctimas. Antes de ese día usted no estuvo. No, 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 yo no estuve. Yo no estuve, yo había llegado, yo llegué posteriormente, mi esposa me escribió y dice hubo sicariato, mataron ahí en el poste donde juegan los vecinos. Bueno, bueno, mataron a, pensábamos que a una persona, pero después nos enteramos que eran cuatro. Ajá, así nos, así está la situación. Aquí, aquí en la esquina, aquí en la esquina de la escuela, aquí, también mataron a una persona. ¿Aquí? Sí, aquí en toda la esquina mataron a una persona. ¿De la parada? No, no, él se había puesto un negocio de comida rápida, hamburguesas, esas cosas. Y ahí llegaron también, dispararon a él y a otra chica más que estaba ahí. Me imagino también fue daño colateral, pero yo creo que murieron los dos, ahí murieron dos personas. Dos, no sé si la chica murió también, pero, y eso fue también el año pasado, por el mes, por el mes de septiembre, no recuerdo exactamente. En otras palabras, no se sabe lo que pueda pasar. Exactamente, no se sabe, ya uno tiene miedo salir, ya uno tiene miedo, este, sé que por aquí andan vacunadores, andan vacunas, bueno, a mí me abirtieron. No sé si puede haber una marca ahí en el carro que me lo rayaron así. Ajá, que eso supuestamente, supuestamente era para la vacuna, pero no, ¿para qué voy a decir si nadie se ha acercado a mí? ¿Una vacuna? Yo claro, aquí prácticamente todo el mundo está en su casa, yo lo que escuché fueron las detonaciones. ¿Como cuántas? Uf, algunas. Yo lo que no, yo pensaba que eran... Los petardos, el fin de año. Ajá, pensaban que eran los petardos, pero realmente no. Bueno, bueno, yo la verdad es que yo, desde que he venido a vivir aquí, este bloque yo no... ¿No sale de su casa? No, 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 ni mi familia, no, nadie. Nadie, uno pasa encerrado aquí. No tengo la menor idea. Yo lo que hago es que veo eso y escucho y no, no, no salgo para nada, porque da bastante temor. Este es el lugar donde fueron atacadas varias personas que se encontraban jugando naipe. Atacada ha venido la policía judicial, ha recopilado ciertos datos, ciertas pistas. Aquí se reunían, aún quedan algunas muestras de lo que fue la balacera. Y la preocupación de los vecinos acá de la Valdivia de no saber a quién denunciar o qué hacer en un momento dado en este tipo de situaciones. Bueno amigos, aquí hay en manos de las autoridades, se dice que aquí hay huellas de los, aquí hay una huella de los disparos, aquí de los proyectiles. Los sujetos, acá hay otra huella también de proyectil. Fueron varios, acá hay otro disparo, acá hay otro disparo. Fueron algunos tiros que hubo acá en este sector de la Valdivia, preocupando a los moradores del sur de la ciudad. Qué pena. Lógico. ¿Cuántos tiros hay ahí en esa pared? Algunos. Bueno, se dice que los sujetos llegaron, que había un vehículo esperándolos en esa parte. Llegaron corriendo, dispararon, las personas huyeron para allá, otros chicos, otras personas huyeron también para acá. Algunos menores salieron huyendo con sus padres y según las versiones que nos dan los moradores, luego de disparar, causar el caos, salieron en precintada carrera y un vehículo los estaba esperando en esa parte de la Valdivia. Solo el tiempo dirá si realmente se pudo o no dar con los autores de estos disparos. Solo el tiempo dirá si realmente la policía pudo establecer la identidad de estos sujetos que llegaron a causar caos aquí en los bloques de la Valdivia, dejando varias víctimas, entre ellas víctimas mortales. Soy José Delgado y esto es Alerta Roja. Ya mismo, el traslado de Germán Cáceres, el exoficial de policía principal implicado en la muerte de su esposa, a la cárcel de Roja en Guayaquil, genera comentarios de todo tipo. Los comentarios se dan porque los hechos que se investigan ocurrieron en Quito y no en Guayaquil. Con anterioridad, la madre de la víctima dijo que temía que el implicado sufra algún atentado que podría afectar el proceso. La progenitora de la abogada exige transparencia en las investigaciones. En breve les estaremos ampliando toda la información. Y un sujeto fue captado tratando de ingresar a una vivienda en Los Esteros, al sur del puerto principal. En el video se observa que le llaman la atención. El sospechoso se sorprende al ver que lo están filmando. Según estadísticas policiales, Los Esteros es uno de los sitios más afectados por el robo al interior de las casas. Amigos de Alerta Roja, la unidad de vigilancia comunitaria de acá de Los Esteros está investigando algunos robos, algunos hechos violentos también, que se han dado en el sur de Guayaquil. Especialmente en lo que a robos de viviendas y en lo que a robos de personas se refiere. Hay personas que han venido a colocar la denuncia luego del largo feriado del fin de año. Algunos exigiendo que se dé con los delincuentes que han ingresado, inclusive a domicilios. Uno de los hechos que llamó la atención fue cuando la policía, que ya tiene en mano el video, ya está investigando la identidad del sujeto, que trató de ingresar a un inmueble y que fue observado, como ustedes ven en las imágenes, por una dama que se percató que el pillo, aparentemente, estaba con intenciones de entrar a robar a una casa. Los agentes con quienes hemos hablado nos dicen que esta modalidad se da bastante aquí en el sur de Guayaquil y es por eso que las personas han decidido colocar mallas, colocar todo tipo de obstáculos para tratar de que los delincuentes no ingresen, para tratar de que los pillos no ingresen a los domicilios. Pero una de las cosas que también están exigiendo las autoridades es que la policía ronde con más frecuencia sectores considerados críticos aquí en el sur de la ciudad, sectores donde se están dando hechos que obviamente mantienen preocupada a la comunidad. Para que la delincuencia pare, porque está demasiado ya, no se puede vivir ya. ¿Usted quería si un delincuente trata de ingresar a su domicilio y usted lo observa? Y o sea, si uno está indefenso, pues, ¿qué puede hacer uno? No se puede hacer nada, tratar de proteger la vida más que todo, porque es lo que más vale. ¿No lo enfrentar? No, o sea, si a ellos andan armados y uno sin armas, pues, ¿cómo va a enfrentar? Está en desventaja todo. No se puede enfrentar ahí uno. Dejar arriesgar la vida. Y eso no se puede porque en la casa está la familia. Si usted viera al delincuente que se está metiendo a su casa, que está trepando el patio, ¿cómo actuará? Protegería a mis hijos primeramente. Tendría que estar pendiente de la vida de ellos y salir de la casa porque no se podría hacer nada más. ¿No lo enfrentaría? No, cuidaría a mis hijos, que son lo primordial. Primero la vida, ¿no? Sí, primero la vida y mis hijos. De ahí no haría nada más, no se podría hacer nada más. Porque si yo actúo y le pasa algo al delincuente, la que se va a presa soy yo. Y el delincuente, ahí libre, feliz de la vida después. Bueno, estamos en el interior del distrito de Esteros. Aquí la policía es la encargada de vigilar este sector tan importante del sur de la ciudad. Muy buenas tardes. La Policía Nacional de acá del distrito de Esteros está muy gustosa en ayudar a cualquier auxilio. Hemos estado pendientes nosotros a cualquier auxilio que nos han mencionado. Siempre estamos a las órdenes de la ciudadanía. Y como usted recalca, por el tiempo de feriado se ha habido a un alto... ...de personas, o sea, delictivas que están robando, pero nosotros siempre hemos prestado la atención adecuada a la ciudadanía. Y siempre estamos prestos a la ciudadanía. Ahora, cuando el delincuente es sorprendido dentro de un domicilio, está tratando de meterse al patio de una vivienda, ¿cómo debe actuar la familia en ese momento? Primeramente, toca mantener la calma y tener una serie de estrategias que así ya posteriormente para evitar cualquier novedad o como se pueda decir, algún tipo ya de algo, o sea, de pasar a peores. Pero siempre y cuando nosotros también aquí tenemos el botón de seguridad activado para la ciudadanía y siempre nosotros estamos prestos para la ciudadanía. O sea, vale recalcar que en cada domicilio debe haber un botón de pánico, entonces, para evitar que estos tipos hagan de la suerte. Claro, nosotros estamos aquí 24 horas, siempre atendiendo los botones de seguridad que se ven reflejados y enviando a los patrulleros correspondientes. ¿Ya han detenido sujetos que han estado ingresando a viviendas? Por el momento, personas que han estado ingresando a viviendas, no, solamente lo que es en las vías públicas, lo más hemos estado pendientes y de toda manera los patrulleros están las 24 horas. ¿Qué es lo que pasa con la ciudadanía? Algunos agentes del orden dicen que la gente se mira a poner la denuncia, tienen temor de denunciar al delincuente. De la misma manera, las personas han acercado acá al Distrito Esteros y nosotros hemos mencionado las estrategias que estamos planteando para todo el circuito acá de Esteros y también para que coloquen las respectivas denuncias sin temor para que así la ciudadanía siga más que todo ya entrando en confianza con los policías también, que nosotros les estamos ayudando. Bien, una de las cosas que nos llama la atención aquí en los Esteros es que hay dos vehículos, UMAX. Estos vehículos son especializados para estar en lugares populares, poder identificar a sujetos sospechosos y obviamente actuar rápidamente. Y que es un vehículo que ayuda a que la policía reaccione, prevenga delitos y en muchas ocasiones también capture a los sujetos, pueda de una u otra manera percatarse de los rostros de estos delincuentes. Sin embargo, al menos a esta hora, que deberían estar prestando servicio, bueno, aquí tenemos, está cerrado, deberían estar, que deberían estar prestando servicio cuando son casi las dos de la tarde, no hay ninguna persona y son dos vehículos. Estos vehículos están parados, entendemos que tendrán algún desperfecto, no entendemos por qué de otra forma puedan estar aquí ante el auge delictivo que lamentablemente afecta a los barrios, tanto de la floresta, acá en el sur, el Guasmo y también ciudadelas como la Nueva Octubre, por ejemplo, que hagan donde los delincuentes pues hacen y deshacen sin que al momento hayan podido ser detenidos, al menos no los principales, sí se han detenido a varios integrantes, pero hay jefes de bandas que se dedican a robar y a asaltar. Y la pregunta es, ¿por qué estos vehículos están estacionados sin prestar servicio? Aquí no tenemos al público, solo para llevar, porque a veces los ladrones entran y ahí van asaltando hasta los clientes también, aquí solo para llevar, atendemos. ¿En los domicilios también se meten? Claro, eso sí es verdad, porque en mi caso también, así mismo, se sabían llevar la ropa así de los cordeles y así. ¿Se metían por dónde? O sea, porque nosotros vivimos como en una U, que está cerrada, igual había un parque, por eso lo han cerrado, ahora lo han cerrado y ahí ha disminuido a la delincuente. Gracias a eso, porque también se metían y se llevaban, se jalaban con palos o hasta los zapatos. ¿A veces que se le han metido a robar, por dónde ha sido, por el parque? Por la parte que había un parque. ¿Por ahí se metían? Por ahí se trepaban y se metían y iban jalando así. ¿Y porque las paredes son altas? Claro, eso tenía pinchos y aún así se trepaban, eso era una reja que había. ¿Por ahí se trepaban? Claro. ¿Y alguna vez lo descubrieron? Sí, creo que una vez lo descubrieron, pero así mismo se treparon y se fueron corriendo. O sea, igual es un problema porque uno no puede, pueden tener armas y cualquier cosa y uno no puede hacer nada. Terrible la situación como está ahorita aquí en Guayaquil. Esparza, las casas, donde haya hueco ellos se meten, donde haya chance y buscan la forma de meterse ahí a las casas. De noche y día buscan ahí la forma de ver que no están los propietarios de su vivienda y buscan eso. Si es un hachero así, darle su paliza ahí para que no vuelva a hacer esas cosas, ¿me entiendes? Porque igual da miedo cómo está la cosa porque a veces son personas de banda y da miedo, ¿me entiendes? Si no llama a la policía para que ellos hagan su trabajo. Esos manes vienen con todo, con cuchillos, con pistolas, con todo. Tenemos las caras, pero siempre esos manes andan con su fierro ahí armado. Aquí en el sector de los esteros, como en muchos otros lugares del sur de la ciudad, se mantienen las rejas para evitar que la delincuencia ingrese en vehículos, que ingresen a pie o que simplemente se organicen para entrar a robar. Muchas de estas viviendas han estado en riesgo de ser sorprendidas por los delincuentes. Hay personas, anteriormente había una persona, nos cuentan los moradores, que se dedicaba a cuidar acá la entrada. Lamentablemente ya por estos tiempos no hay quien cuide la entrada, la organización de esa puerta. Pero este tipo de casas, por ejemplo, los delincuentes aprovechan para treparse. Hay esta gran habilidad que no sé de dónde la tienen, pero se trepan y pues hasta allá arriba van y se cogen lo que hay, lo que encuentren ahí y salen como si nada hubiese pasado, ¿no? ¿Ni porque hay cámaras? Ni porque hay cámaras, porque usted sabe que no sé cómo, pero a veces las sacan. ¿Qué haría usted si encuentra a un tipo metiéndose al patio de su vivienda? No sé, pues bueno, yo quisiera que haya una alarma, una alarma, un botón en los hogares para que así, pues como que los ahuyentes, no sé, se alarmen y puedan salir huyendo. Pero igual si usted se da cuenta, ahí es cerrado, pero lastimosamente la puerta se ha dañado y bueno, tenemos un poco de inseguridad aquí, ¿no? Esa puerta estaba funcionando cerrada. Sí, pero lastimosamente se ha dañado y bueno, aprovechan eso, ¿no? Aprovechan eso los tipos. Uy, aquí es insoportable, todo lo que ven se van agarrando, van llevándose todos los días esto. Y es una, ¿cómo se llama? Uno tiene que estar ahí pendiente de todo, no puede ni siquiera moverse para atrás. ¿Qué se lleva? Por ejemplo, aquí está fácil que se llevan, por ejemplo... Que me llevan, hasta aquí me van arranchando esto. La semana pasada se me robaron el tacho de la basura. ¿También el tacho? El tacho de la basura, sí. O a veces yo dejo la puerta media baja y se van arranchando, llevando lo que haya debajo. ¿Qué se le llevan de aquí abajo? Por ejemplo, si hay algo caído, una moneda se va llevando. Y aquí ya se le han llevado bastantes cosas. No ve cómo uno tiene que estar enrejado ahí. Todos los clientes me dicen, ponga más reja porque si no se le llevan todo lo que más puede. A los amigos de alerta roja, por ejemplo, aquí el señor prácticamente ya no tiene dónde meter las cosas. Y tiene que estar expectando de que no se le lleven, por ejemplo, la rosca. Se meten la mano y se le llevan. Acá se le podrían llevar el pan de pascua. ¿Pero están muy rápidos para llevarse las cosas? ¿Perdón? Sí, son súper rápidos para llevarse todo, lo que más pueden. Sí, entonces uno aquí vive como quien dice, a la defensiva. Tiene que estar ahí cuidando, no se puede mover, no ir para atrás ni nada, porque se van llevando. Entonces yo, por eso tenemos que estar dos o tres personas para pedir. El que está aquí, pide lo que está atrás al que está para que venga, para que no se puedan llevar. Tenemos aquí el VSA y es imposible, imposible, siempre roban aquí. Incluso aquí a la vuelta a un vecino le robaron el carro. Hasta ahorita lo recupera. ¿Cómo ingresaron? En la madrugada fue. De ahí nadie sabe nada, nadie ha visto nada. Hay cámaras aquí, pero es por gusto. Siempre el delincuente es más astuto que el policía. A pesar de que estaba acá adentro, igual se le llevaron. Se le llevaron. Tenemos puertas ahí, puertas allá atrás y se robaron el carrito. Oye, ¿qué haría usted si ve a uno de estos tipos metiéndose por el patio de su vida? Yo no puedo decir nada, ni hacer nada tampoco. ¿Por qué? Porque la delincuencia siempre es la que ahorita más nos está controlando prácticamente. Anteriormente la gente enfrentaba a estos sujetos, le daba paz. Ahorita ya no, ya no se puede hacer nada de eso. Porque si usted hace eso, prácticamente le dan un disparo. ¿Y quién responde a eso? Nadie fue al carro. Claro, no hay seguridad. Claro, no hay seguridad. Siempre le van a dar el privilegio al delincuente y no a las personas que trabajamos prácticamente por el bien. La delincuencia está terrible. Todos los días, algo nuevo que decir. O sea, usted se ha blindado prácticamente. Enredada completamente. ¿Antes no tenías silencio? No. Antes el techo estaba descubierto y todo. Pero de aquí adentro se me llevaron una mesa. De aquí adentro se me robaron una mesa. ¿Cómo? No sabemos. ¿Ingresaron por dónde? No sabemos por dónde ingresaron, pero se me llevaron una mesa. ¿Pudo sentir, escuchar? No, nada. Ni los perros. Tengo tres perros, ninguno ladrón, ni los perros sintieron. No sabemos cómo, no sabemos qué pasó, pero se nos llevaron la mesa. Desde ahí, ¿qué optó por hacer? Desde ahí opté por cerrar esto. Ahí solo te abro y cierro cuando llegan los clientes. No tengo la puerta abierta. Dos dólares le vendemos cada cucharón, jefe. Vea, salimos adelante vendiéndole los lindos cucharones para su hogar. A dos dólares, dos más patronas. A dos dolarcitos. A las finales, a los tres le dejamos en cinco dolarcitos, vea. Con esto nosotros nos ganamos la vida. Así nos ganamos la vida, caminando con estos lindos cucharones. Al diario. Caballero, el problema es que lamentablemente la damita, como los moradores, aquí tienen temor porque no saben en qué momento se le van a meter a la casa. Claro, es que así son. Esos son los que andan en la madrugada. En la madrugada son los que cogen y se meten aquí. Andan cogiendo esas cosas ajenas. Deberían coger y ya a las doce o once de la noche deberían cerrar esa puerta porque ellos a esa hora aprovechan. Como los moradores también están cansados, ellos se acuestan a dormir temprano y ahí es donde lo aprovechan la gente que le gusta irse llevando los medidores del agua, los esos de la luz. Nosotros ya no los quieren ni dejar entrar porque como ya le han hecho perjuicio en la madrugada, entonces ellos ya tienen temor a que piensen que uno también anda en la misma situación, pero no. Mucha gente dice, andan buscando, son campaneros. Para ver si buscamos algo y ahí le decimos a ellos que vengan a coger, pero no, nosotros andamos en otra situación. Nosotros andamos con mercadería vendiendo a la gente aquí. ¿Aquí los cucharones? Sí, los cucharones. ¿Usted ya no tiene nada que ver con nadie? No, ya gracias a Dios ya no. Ya nosotros mejor por derecha, nosotros nos ganamos la vida con la fe de Diosito, nos ganamos la vida así honradamente. Ellos buscan a llevarse por los cables, es por el cobre, porque eso le compran los de la recicladora. Ellos buscan a llevarse eso, los medidores, por el cobre. Cuento que aquí a las damitas se le han llevado a la mesa, no se sabe por dónde se han trepado como gatos. Por ahí, por ahí, por ahí se le han de trepado, digo yo que se le han de ver trepado por ahí y eso le abren y se bajan nomás y así como el otro está esperándolo acá, ellos cogen nomás. ¿Cómo le abren eso? ¿Cómo le abren? Ahí eso está fácil nomás ahí de bajarle apenas y abrir y llevárselo el coche. Ahí no está seguro eso. ¿Se le pueden meter? Claro, por ese hueco, ahí hay una zanja ahí, vea. ¿Ahí se pueden meter? Sí, porque son flacos los que andan robando esos gacheros son flaquitos, son flacos, ellos no hacen ni bulla ahí. ¿La gente lo mira mal a ustedes que son personas honradas? Claro, no que así es, pero sí, por uno pagan todo, por uno pagan todo, eso sí es normal, por uno pagan todo. Uno de estos pillos, una de las damitas, le da un palo o le da un caballero indignado de ver que se le meten, ¿el tipo regresa o...? No, ya no regresa por otra, no es que ella sabe que la señora ya es brava, es que así ahora tienen que hacer ellos, ellos tienen que hacer eso ahora. Ya no tienen que estar esperando a la policía ni nada por el estilo. Hay que darle. Hay que darle, darle, meterle porque eso les cuesta a ellos, así como les cuesta a ellos, ellos van allá, se los llevan y ellos los venden baratos. Una pregunta, ¿usted alguna vez anduvo en cabello equivocado? No, no, eso no, solamente ha sido más, a lo rápido, más, a lo rápido. O sea, era o...? Cogerlo más y llevármelo más, y así mismo uno vende barato las cosas porque ya, pero al final uno por consumir y todo eso uno vendía así barato. Pero usted ya cambió, caballero. No, ya no, y ahora solamente ando por la derecha, me compro mercadería y aquí sí me gano la vida, así sea un dólar que me gane, con eso uno se conforma. Yo sufro las consecuencias aquí porque no puedo tener, no puedo dejar una silla, se me llevan las cosas que dejo ahí en mi mostrador, si dejo la puerta abierta, una bicicleta se me llevaron en un minuto de descuido, es una cosa bárbaro. Y ya ellos no son recicladores, ellos son unos delincuentes, unos muchachos que andan haciendo mal, viendo lo que está mal parqueado, como se dice vulgarmente, y se lo llevan. ¿Cómo se le llevaron aquí la bicicleta? ¿Estabas atendiendo? Estaba, fue un sábado, sí, una visita. ¿A dónde lo, a dónde lo tenías? Igual que este, sino que me olvidé de ponerle, ponerle, de ponerle llave, candado, así como tengo esta. Y ahí me descuidé, me entré y me descuidé y se la llevaron. ¿Así la cogieron y la...? Aquí también tenía la puerta así, en un descuido, tenía unas botas y nuevecitas. También se me las llevaron. Los candados, dejo así, como ahorita, por ejemplo, se me llevaron los candados con todas las llaves. Tuve que renovar nuevamente los candados. Mire, recién los hice hacer llaves nuevas. Se me llevaron las llaves y eso me... ya les mandé a hacer llaves nuevas y toda la cuestión. ¿Cuántos tachos se han robado? Uh, varios, a todos nos han robado aquí, a todos, sí. Aquí en esos negocios, aquí han puesto aire acondicionado y han tenido que guardarlos porque se les llevan todita la cablería, todas las cuestiones para sacar el bronce. No se puede dejar foco. ¿No hay un foco, por ejemplo? No, sí. Nada, eso se los llevan, pero eso ya se lo han llevado. Yo por eso no dejo foco. Lo mismo, las lámparas, todo lo que a ellos les parece que les va a generar algún dinero, se lo llevan. Y hasta que duren las investigaciones del presunto femicidio del que habría sido víctima la abogada María Belén Bernal por parte de su esposo y ahora ex oficial de la policía, el sospechoso permanecerá en La Roca, considerada la prisión de máxima seguridad del país. Anoche llegó desde Quito a Guayaquil. Su presencia en el puerto ha traído todo tipo de comentarios. Un pantalón de color negro, una camiseta de color rojo, una chompa azul, zapatillas, algo de barba y con el cabello rapado a los costados. Ese fue el aspecto con el que ayer llegó a Ecuador Germán Cáceres, el principal sospechoso del femicidio de su esposa, María Belén Bernal. El ex integrante de la Policía Nacional tenía el grado de jerárquico deteniente. Llevaba las manos hacia adelante, pues estaba esposado. Había sido detenido en el norte de Colombia el último viernes del 2022. Custodiado por la Policía de Colombia, luego de diversas gestiones y procedimientos de rigor, como la lectura de sus derechos y superados aspectos migratorios, Germán Cáceres partió alrededor de las 15 horas del aeropuerto de Bogotá rumbo a Quito. Antes de llegar al país, se realizaron otros trámites judiciales y administrativos. A Quito llegó a las 16 horas 47 en un pequeño avión de la Policía de Colombia que aterrizó en la terminal aérea quiteña. Pasada las 5 de la tarde, se conoció que una vez realizado el protocolo, Cáceres sería trasladado a Guayaquil. Toda la expectativa se armó por la llegada de Cáceres, principal sospechoso de la desaparición y muerte de Bernal. Su esposa, quien ingresó a una escuela de formación policial en Quito el 11 de septiembre del 2022 y desapareció, luego de que presuntamente discutió con el sospechoso. El cuerpo sin vida fue encontrado 10 días después en el cerro Casitagua, a poca distancia. Desde entonces, una serie de procesos legales, marchas y dos personas vinculadas al caso, una cadete y un teniente, eran lo único que había. El 30 de diciembre, el caso dio un giro. Cáceres fue detenido en Palomino, un poblado del Caribe colombiano. Al aeropuerto de Quito llegaron las madres de Bernal, Elizabeth Otavalo y sus abogados, también personal de la policía ecuatoriana. El exteniente fue expulsado de Colombia y ahora deberá enfrentar un proceso judicial tras más de 100 días de la muerte de Bernal. Pasadas las 13 horas, el presidente Guillermo Lazo confirmó que Cáceres, acompañado de agentes de Interpol y Fiscalía de Colombia, abordó un avión negro con verde desde Bogotá con ruta Quito. Además, llegaron funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Migración, funcionarios de la Presidencia y más policía de diferentes departamentos. Germán Cáceres es uno de los involucrados en el proceso. Los otros dos son la cadete Jocelyn S., la única detenida, y el teniente de policía Alfonso Sebastián C. Aquí en La Roca, en el norte de la ciudad, se mantiene Germán Cáceres, luego de haber sido traído a la cárcel de máxima seguridad. Primero, es una cárcel muy segura, y más que todo está en investigación, ¿no? El asunto está en investigación todavía. No hay una sentencia firme. Cuando ya sea una sentencia firme, ahí definitivamente sabe dónde debe estar. Pero, ¿por qué lo traen a La Roca si el problema es en Quito, el asunto sigue en Quito y no en Guayaquil? O sea, lo que sucede es que el Centro de Rehabilitación Social es a nivel nacional. Puede ser en cualquier lugar puede estar. Depende, digamos, la decisión de las autoridades del Centro de Rehabilitación Social. Bueno, se supone que las investigaciones están, es en Quito, es en la escuela de formación de la policía, es en el lugar en donde lo encontraron, en el monte este, en la montaña, y no aquí en Guayaquil. Lo que lo pueden requerir al ciudadano, en este caso, a la policía para investigaciones en el sitio, y está aquí en Guayaquil. Cuando hubo una disposición del Consejo de la Judicatura, que las judías se las hacen videoconferencias. Entonces, a través de videoconferencias puede hacer, digamos, la audiencia dar una versión. La ley lo permite. Y cuando tienen que ir al lugar donde estaba la víctima, cuando hay que hacer la reconstrucción de los hechos, y él tenga que estar allí, ¿hay un movimiento? Bueno, en ese sentido, a nivel nacional en el país siempre se hace que se traslada bajo la custodia necesaria a la persona al sitio. Siempre se lo hace. Ahora, ¿se temen los familiares de la víctima, en este caso de la abogada Bernal? ¿Temen de que el señor pueda suicidarse o aparecer muerto en algún momento? ¿Es el temor de la madre? Bueno, no son circunstancias, pues no es algo que puede que sea como no, ¿no? Son cosas de la vida. ¿Usted viene de La Roca en este momento? ¿Hay fuerte resguardo por el asunto? Sí, sí, exactamente, hay bastante resguardo. Yo iba a ingresar al barco un interno, pero no pude porque estaban, digamos, los movimientos internamente. ¿Por el asunto de Germán Cáceres? Sí, exactamente, sí. No podríamos decir que la seguridad se ha reforzado con la llegada de Germán Cáceres, pero sí le podemos decir que, por ejemplo, la situación de observación, de custodia, puede ser más firme. Al momento, anteriormente los militares se encontraban dentro de lo que es la cárcel de máxima seguridad, más que todo a la entrada. Ahora, pues, tienen la disposición, la disposición del alto mando ha sido de que salgan, se mantengan muy cerca de la puerta de ingreso y estén observando a las personas que vienen a hacer algún tipo de visita. Se presume que es por el asunto de seguridad. Es el mal pensar a veces de los hombres y ellos prefieren hacer cosas malas y no prefieren dejar libre ya a la pareja y enseguida cogen y las matan y así. ¿Usted cree que pudo haber sido por asuntos sentimentales establecer tentación? Sí, sí creo. ¿Tiene que ser investigado? Claro, ya está siendo investigado y tiene que recibir todo el peso de la ley porque yo soy mujer y tengo a mis hijas también. Que ya se termine porque somos mujeres y no merecemos morir así. A mí me parece un poquito machista. ¿Por qué? Porque él tiene que ver, la mujer no se la maltrata ni con pétalos de rosa, pero él no supo valorar a sus mujeres. ¿Sí o no? Para maltratar y matar tiene que ver valor y respeto. Y no era él solo, quizás ha habido cuatro. ¿Sí sabe? Porque tanto policía y no se den cuenta de lo que estaba maltratando a la mujer. ¿Es verdad o es mentira? Sí, es un poco machismo. Y él necesita pues de que lo castiguen como debe de ser. O sea, saber no respetar mutuamente los dos y conversar los dos. Y si hay un problema, pues dejarnos esos problemas a un lado y comunicar, ¿no sabe qué? Abrir y no mutuamente, no matar. Yo le dijera que por qué maltrató a su mujer y por qué la mató, sabiendo que era la madre de sus hijos. No tenía por qué verla matado, tenía que ver comunicado con él y si no, separarse mutuamente, si las cosas estaban mal. Son cosas que siguen dando en el Ecuador, alrededor del mundo, no solamente en un lugar. Alrededor del mundo se ven esas cosas, son maltrato de las mujeres. ¿Usted cree que hay machismo todavía en la sociedad? Hay machismo, hay machismo. ¿Usted se da cuenta cuánto matan, dejan botar y todas esas cosas? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Quizás un reclamo por celo o quizás no sé en qué problema haya estado ellos también. Pero por eso digo, en la misma situación digo, que tenía que comunicarse los dos. Si no estaban bien, pues, ve a mi hijita, retírese. O ve a mi hijito, quédese. Esa es la posibilidad de una pareja. Pero no matar, no llegar a matar. A mí me da pánico. A mí me da pánico porque no estoy de acuerdo con el maltrato. No estoy de acuerdo con el maltrato para nada. Eso estoy. Yo no estoy de acuerdo con el maltrato para nadie. La dolorida, triste, porque igual es una mujer como uno, luchadora, ha sido... No sé qué ha tenido, en qué cargo ha tenido ella, pero igual hay que seguir las investigaciones a ver qué mismo es que ha pasado con este señor. Si pudiera, entrara puñete. Entonces, ¿por qué no? Si de igual es una mujer que ha matado igual como uno. Claro. ¿No dudara? No, no dudara en pegarle. Pero da coraje, da ira, porque de igual. ¿Cuánto? La familia como no estará dolorida. Y no solamente ella, porque cuántos casos que han pasado aquí. No solamente aquí, sino en otro lado. La familia de... De los familiares que han fallecido. En ese momento, usted imagínese cómo uno se va a sentir. Me parece bien. Que ya lo hayan traído, lo hayan traído a la máxima seguridad, que es la ROC. Eso es cuando uno no... se compromete con otro tipo de relación y prácticamente, pues, eso es lo que sucede en el ambiente familiar, a veces, cuando uno comete esos errores. ¿A usted qué le parece, según todas las noticias? Prácticamente, en forma de pensar, no fue accidental, fue planificado. ¿Usted cree? A mi criterio. ¿Por qué cree? Por motivo de que estuvo... se encontró al descubierto, pues, ¿no? Entonces, lo planificó y lo hizo. Hacemos un corte, amigos televidentes, pero al volver, entérese las consecuencias fatales que podría provocar el dormir con su teléfono bajo su almohada. Además, los hechos que hoy son motivo de investigación de parte de las autoridades y que dieron lugar a varias alertas rojas. Ya regresamos.